Ni un segundo más por quererte Ni un segundo más por quererte Entiendo que tú tienes que aceptar Lo que vivimos Entiendo que tú tienes que querer Como quisimos Entiendo que no quieras verme Pero me conformo con mirarte Y verte quién eres ahora Celebrar que no estás sola Y una foto en mi cartera Tu tiempo está deteriorado Tu sonrisa no se olvida Tú le das sentido a la vida Y yo, a veces yo te tengo en mis sueños Y el amor nunca se olvida Dime cómo será Cuando te vuelva a ver Te recuerdo en mis brazos El tiempo pasa despacio Pero te encontraré Dime cómo será Si te volveré a ver Poder tener tu sonrisa Que me devuelva la vida En esta Navidad No me vengas a contar Que a mí ya me lo han contado Que te vieron por ahí Y me estabas engañando No te voy a perdonar Porque yo te sigo amando Tu amiga no puedo ser Porque ella me está matando El secreto de mi libertad Es que mi corazón es mío No tiene dueño Si quieres conocer Lo quitar de los celos Y yo te dejo pasar El secreto de mi libertad Es que mi corazón es mío No tiene dueño Si quieres conocer Eres lo quitar de los celos Y yo te dejo pasar Tengo que reconocer Te echo de menos tus labios Te echo de menos tus labios Pero no quiero volver Al veneno que me han dado Prefiero la soledad Que estar mal acompañado No te atrevas a volver Ya me hiciste tanto daño El secreto de mi libertad Es que mi corazón es mío Y no tiene dueño Si quieres conocerlo Quítate los celos Y yo te dejo pasar El secreto de mi libertad Es que mi corazón es mío Y no tiene dueño Si quieres conocerlo Quítate los celos Y yo te dejo marchar Ya me quitaste los miedos Ya me elevaste hasta el cielo, amor Te dio derecho a arroparme Con tanto dolor La culpa nunca la tuve yo Ya me quitaste los miedos Ya me elevaste hasta el cielo, amor Te dio derecho a arroparme Con tanto dolor La culpa nunca la tuve yo El secreto de mi libertad Es que mi corazón es mío Y no tiene dueño Si quieres conocerlo Quítate los celos Quítate los celos Y yo te dejo pasar El secreto de mi libertad Es que mi corazón es mío Y no tiene dueño Si quieres conocerlo Quítate los celos Y yo te dejo pasar Quítate los celos Y yo te dejo pasar Quítate los celos Y yo te dejo pasar